Señores, es un placer recibir a una gran periodista de espectáculos, una mujer con una trayectoria impresionante. Su nombre es Atala Sarmiento y vean esto. Con más de 20 años de trayectoria como periodista y conductora de televisión en medios nacionales e internacionales, hoy se encuentra con nosotros, Atala Sarmiento. Bienvenida, bienvenida, por favor. Oye, blanco y negro. Pues por eso... Inmaculada, inmaculada. Exacto, inmaculada, etérea. Adelante, adelante. Siéntate, siéntate por favor al lado de esa cosa. Pero fíjense que yo me siento un poco raro porque... No importa, no importa. El que se siente fuera del lugar creo que soy yo porque son tres lados buenos. No, no, no. Oye, pero tú nos estás... Claro, somos de la misma familia del espectáculo, de show business. Antes que nada, bienvenida, güera. Muchas gracias. Bienvenida porque sabes que aquí siempre lo hemos dicho, ¿no? Las compañías pueden ser distintas, pero todos somos actores, periodistas, conductores, todos de la misma profesión. Comunicadores. Al final estamos en el mismo medio y siempre en el camino nos vamos a encontrar. Y fíjate, Tela, que ayer lanzamos en las redes una convocatoria para que la gente preguntara todo lo que quisiera. O sea, las preguntas, todas, absolutamente todas. ¿Todas? ¡Qué miedo! Espérame, espérame, espérame. A ver, ahí vas entrando al pasillo. ¿Qué sentiste, mi hermana? ¿Qué sentiste, mi hermana, venga? ¡Ay, pues, muchos nervios! Imagínate, pues es que son muchas emociones, la verdad. Al mismo tiempo, ¿no? Te da ilusión, te da emoción, claro que también te da nervios, por supuesto, pero muy contenta, la verdad, de poder estar aquí. Ahora sí es verdad que estoy aquí. Es la primera vez que estoy aquí. Sí, fue la primera vez que pasaste ese pasillo. Sí, fue la primera vez que pasé ese pasillo. Y estoy muy contenta de haberlo hecho. Estoy muy agradecida de que me hayan invitado. Feliz de estar con ustedes compartiendo esta mañana. Y bueno, pues sí, es emocionante. Pero a ver, a ver, cuéntanos para empezar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se han dicho tantas cosas de qué pasó, pero lo que pasó es muy simple. Pasó que, pues, me dieron un contrato para renovar y yo consideré que había algunos puntos que no eran para mí convenientes y entonces decidí que no, pues, no era oportuno para mí firmar ese contrato. Entonces, no lo firmé y, bueno, pues, se decidió que entonces tenía que concluir mi etapa allí. ¿Pero no hubo una negociación? Un tiempo sí. Sí, sí hubo un tiempo, una negociación. Estábamos en muy buenos términos. Y todo el tiempo que negociamos, la verdad, es que hubo, pues, mucha tensión. Estuvimos en excelentes términos, la verdad. O sea, pero al final se decidió que no. Claro, ahora, al fin y al cabo, Metala, yo creo que cuando hay programas largos, programas como este que para mí es mi familia, miembros al aire, y en tu caso, obviamente, ventaneando, más tus programas que has tenido independientes, se crea un gran amor, una familia. Hemos estado juntos en mi casa de Pati, etcétera. Así es. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quedaste con tus amigos? Yo me siento muy agradecida, les tengo mucho cariño a mis compañeros, y eso es algo que no va a cambiar. Y ustedes me entenderán perfectamente, porque también... Yo ya no le hablo a ninguno. No seas así. No, claro que sí, con todos. Pero la verdad es que el cariño permanece, el agradecimiento también. A lo mejor, si hay algunas cosas que, pues, me hubiera gustado que fueran de otra manera, ¿no? Como que te hubiese gustado que fuese, o que te hubieses tratado distinto, ¿no? Pues, a lo mejor que siguiéramos en contacto, ¿no? ¿No has hablado con ninguno? No he hablado con mis compañeros, más que, bueno, con mi cuñada, que, pues, es una relación familiar, y obviamente eso es completamente aparte, ¿no? Pero también entiendo, entiendo que, pues, a veces el trabajo, pues, te lleva a lugares en donde hay ciertas incomodidades o ciertas cosas en donde no puedes continuar con una relación, y no importa. Yo me quedo con los buenos recuerdos, me quedo con las cosas bonitas, con las risas que compartimos, con los muchos eventos en los que estuvimos juntos, y para mí eso es lo único que importa al final. Y sobre todo el tiempo, el tiempo es una gran medicina, que no empiezan a pasar, todos tenemos derecho a buscar lo mejor para nuestra familia, para nosotros, y creo que nadie está exento de tomar una decisión, pues, aunque aparentemente sea egoísta, es lo mejor para uno. Y ¿sabes qué? También a lo mejor mucha gente puede pensar que es una decisión arriesgada. Pues sí, yo soy una persona que desde que estoy en la universidad y desde que soy niña, he corrido muchos riesgos, o sea, corrí el riesgo en la universidad de recursar un año más. Televisión, fíjate. ¡Reprobé televisión, válgame Dios! Y tuve que recursarlo porque tenía un profesor con el que no estaba aprendiendo, y nos negamos a entrar a la clase, y cuando ya vamos a acabar el semestre, el director dijo, o entran y les pongo un 6, o recursan, y yo dije, pues yo no me vendo por un 6, yo recurso. Y pues, somos estos. Te vimos muy activa en redes sociales, tratando de explicar, platicando, y la gente, la gente, como te dijimos al principio, empezó a hacer preguntas. ¿Qué te quería hacer usted? Tenemos preguntas a través del público, de las redes, ¿te parece bien que la hagamos? La pregunta es, Erick Cruz, ¿harás imitaciones de manera profesional en un programa de TV? ¿Eres buenaza imitando? De aquí a parodiando, claro. ¿Cuál sería tu mejor imitación? A ver, cuéntame. Ay, mi mamá, yo creo. Mi mejor imitación es mi mamá, me sale perfecta. Claro. Sí, no, no. Pero es una cosa que me salió natural y que desde chiquita lo hago, fíjate. No, pero lo haces muy bien. Ahí está, mira, fíjate, Héctor Luna pregunta, ¿Has pensado hacer algún programa o videos de entretenimiento en tu canal? ¿Cuál sería el canal exactamente? ¿El de YouTube? Es que se han dicho tantas cosas. Sí, se han dicho las series. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo dan mi piel? ¿Qué vas a decir? Cuéntanos. Pues mira, ¿qué voy a hacer? Por lo pronto creo que lo que me toca hacer es darme un tiempo para mí, porque llevo 22 años incansables trabajando sin parar. Y ahorita lo que quiero es poner un poco de distancia, ¿no? Porque ha sido mucha efervescencia todo esto desde que salí. Y necesito, o sea, mi cuerpo de verdad lo pide. Necesito poner un poco de distancia, relajarme, mirar un poco hacia adentro y entonces pensar qué es lo mejor que viene para mí. ¿Me voy a ir de viaje? Voy a aplicarla a Julia Robertsiña. En comer a más rezar. O sea, por ejemplo, Sebastián nos pregunta, bueno, tus proyectos, nos estás diciendo por ahora descansar. Por ahora me voy a ir de viaje. ¿A dónde? Me voy a ir a Roma. Tenemos nuestra pregunta, ¿a dónde yo voy a ir de viaje? ¿Y cómo? Es que sabes que escuchen así. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Es mi marca. ¿Qué marca? ¿Qué marca? Oye, el público te mandó preguntas de todo tipo. Isabel Pérez Lara dijo, Atala, ¿cuál es tu música favorita? ¿Y en dónde te veremos pronto en televisión? Que ya lo estás respondiendo más o menos. Pero tu género favorito musical. Pues fíjate que, ay, soy muy ecléctica. Me gusta de todo. O sea, tengo un espectro amplio, ¿verdad? ¿Musical? Oigo música clásica, oigo rock pesado, oigo pop, me encanta el rock en español. No, oigo de todo. La verdad, sí. Sí, lo que no se me da mucho, que digamos, es la banda, fíjate. Oye, yo mandé mi pregunta, yo mandé mi pregunta, pero no la pusieron. Mi pregunta es, ¿tú estás tranquila? ¿Tú ahorita estás en paz? Sí, estoy en paz. Estoy muy tranquila, estoy en paz. Estoy asimilando todo este proceso, porque obviamente fueron muchos años. ¿Cuántos años fueron allá? 22 años. 22 años. Es toda mi vida profesional. Y la mitad de mi vida. Pero hay que dejar ir cosas para que lleguen cosas nuevas. Uno tiene que cerrar ciclos y tiene que cerrar puertas para que la vida, para hacer el espacio para lo nuevo. Nunca mejor dicho. Te lo dice Mauricio, te lo digo ya. Oye, me dejaste con el puñito, me dejaste con el puñito. No, mi Mau, y el otro, tengo que compensarte. Oye, mi Atala, dime una cosa. En tus momentos de soledad, porque los tenemos todos, ¿has llorado? Mucho, mucho. Porque yo sé que, porque te conozco, sé que eres sentimental, es muy sensible. Pero esta parte luego, este, creen que uno, no, no siente, uno es de fierro. No, 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 no siente. Claro, y es muy difícil. Uf, negro, he llorado a mares. Claro que sí, o sea, si no, mal estaría que no llorara. No soy un robot, ni soy de palo. Y además soy una persona hiper emocional. Entonces, por supuesto que he estado triste y extraño a mis compañeros. Claro que sí, siempre los voy a extrañar y siempre los voy a querer. Claro que estoy triste, pero al mismo tiempo, sabes una cosa, siempre me considero una persona, es que no sé de dónde me sale una fortaleza, pero me sale y siempre me levanto. O sea, mis hermanos siempre me dicen, eres la persona más optimista del mundo. Y de verdad siempre trato de encontrar lo positivo a las cosas. En muchos momentos de mi vida me he enfrentado a episodios durísimos y cuando veo todo el reguero que se queda en el suelo, ¿no? Digo, ay, pues no me voy a estar remenando en el reguero. A ver, ¿qué piezas de este reguero me sirven para reconstruir algo positivo? Pues cojo todos mis pedazos, me pego solita y, órale, a reírme y pa' adelante. Oye, ¿te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de algo? ¿Hubieses hecho algo de una manera distinta? Pues no, no me arrepiento de nada. La verdad, siempre he estado muy segura de mis decisiones. Siempre he sido muy firme en mis principios, en mis convicciones, en las cosas que digo. Trato de ser una persona congruente en lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Tú me conoces hace muchos años, tú también. Mi negro, tú también, aunque no tan cerca, pero también. Pues no, porque hemos estado... Pero te gusta una cosa, mira, Atala antes que nada se va a quedar con nosotros, nos va a seguir platicando. Esta es tu casa, sí, esta va a ser tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Eres recibida con todo el amor y el cariño que tenemos entre compañeros. La familia televisiva, ¿no? Mira, yo bendita entre los hombres, muchachos. Ay, qué madrana la mía. Oye, Atala, tú te vas a quedar más tiempo con nosotros, pero también me gustaría que más adelante le mandes un mensaje o tengas unas palabras para la gente en las redes sociales, que muchas veces es cruel con los comentarios cuando uno atraviesa por momentos difíciles. Bueno, hay de todo. Y yo entiendo que, pues, obviamente esto desata muchas pasiones y la gente opina muchas cosas, a veces sin saber, a veces juzgan sin saber. Y es parte de esto. Y es parte de esto. No, hombre, pues, ¿a quién? Uno tiene que ponerse el traje de buzo y hacer cebolita y que todo resbala. Y no engancharse. Pues, bienvenida. Bueno, se va a quedar con los otros. Además, mira, yo estoy seguro que los cariños siempre se quedan lo que deseamos. Claro. El tiempo. Claro. Es un gran equipo. Son grandes personas. Claro que sí. Muy exitosos. Fati Daniel. Y les va a seguir yendo súper bien. Y yo les deseo lo mejor de verdad. Porque es un gran equipo. Muy bien. Bueno, vamos. ¿Quieres ver si va a llover o si va a tronar? Yo espero bien.